¡Hola a todos! Hoy tenemos un dictado. Sabéis lo que es el dictado, ¿no? Hoy es el dictado, Carnage. Ahora, los dictados suelen ser un poco aburridos. Pero mi dictado será muy divertido y muy interesante. Carnage no es la que es de este. A ti, 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 a ti. En mi octavo, se dice, el espectáculo de los fragmentos que se han visto en el filme popular en español. coatlo. En costo fue el diálogo. El diálogo se llamó de Buen Institute. Y esa diálogo se llevó al acuerdo. Lo tendría a 400 años de la política. En este diálogo se hicieron 200 años, lo hemos estado en el principio. Y el viro se hicieron a llegar a la historia. Y bueno, esa es la historia. Esa es el momento que el fragmento ha contado. La cuenta es el contexto. Nunca no había estado el contexto. Usted es el contexto. El problema se le pagaba el libro que había sido. Fue si, no se puede vivir, hace algo de la historia. Este es el historia. Siempre ha sido la historia. Films que es el 8 de uno de los Vasco. El 2 del Vasco se os viene a la guerra. Este film es el Dartsmane Bolívar. Realmente se convirtió en un choro, el Dartsmane Bolívar se convirtió en una historia. Y vemos el mundo en el mundo. Y vemos en el mundo, y vemos el Instituto de Marte en la película. Solo es una romántica comedia. Pero en el mundo, se puede ser el historia. Seguía en el mundo Andalúcio. Aquí se envió la historia. Y mientras se ve la ruta en los que abrí el pueblo. La iglesia se espera que se ve el pueblo demasiado. Y se siente que esto se conoce. Y si no se están diciendo que no me toco. La iglesia es de todos los que viaja a los que se acuerdan. Se vuelve a sus tontos. Sonido de que se pude dar. Estas sonido por esto, y no han sido así. No es como el pueblo 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 pueblo, la gente se sentía el pueblo pueblo pueblo. Lo sacó mi sentieron. Nos quedaron con los padres. Echimad, dicen, le decimos en los que no lo estaban. bien no 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 en esta edición de la encuentra en la cascada, en este caso se encuentra la calle 90. En este momento deslizaba a partir la calle de que se derrase de la calle y en este caso el vive en el caso de la casa. Debería que nos derrase de la calle y ahí estamos pensando, no estoy hablando de la misma. La calle igual es el hombre. Es un hecho de que no es nada. Se usted ha de enganche. Si el hombre es un hombre y no lo que hay. Es un hombre que le quedó. Él se suele decir que creo que es un hombre. En esta forma, el hombre que vivía. Es un hombre que vivía el abóbado. porque el presidente de los ciudadanos está listo y lo que nos hacía. El presidente de la Iglesia es que estamos en un país nacional. Te comentamos que hemos hablado sobre el libro de la Iglesia, que es el autor de los ciudadanos. Estamos en el autor de los ciudadanos, porque estamos en el autor de los ciudadanos, y estamos en el autor de los ciudadanos. y las personas que están en el sector de la ciudad. Entonces, después de haber salido la situación tan bien que muchos de ustedes no les han encontrado, sino que buscamos 300 minutos, los que van a la gente, porque vient a la gente, sino el micro autobús. Como dice, la gente está usando el teléfono, se viaja a la gente a la gente a la gente. No, 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 no. ¿De dónde eres? ¿Quiño? Pues ¿de dónde voy a...? Pues vasco, de aquí. Hombre, no de aquí concretamente, pero... ¿Paisano vasco? A un país, ¿eh? ¿Algún? Ya. ¿Qué eres? ¿Andaluz? Eh, cuidado que yo a usted no le he faltado respeto, ¿eh? Ay, tranquilo, que yo soy de Cáceres. ¿Y tú qué? De Córdoba. ¿Pero cómo voy a ser de Córdoba? Por favor, es... ¡Que soy vasco! Aparte, de ser andaluz, sería sevillano. No de Córdoba. Soy sevillano. Hoy. De el barrio de la Cruz. ¡Ay! Yo estuve en la Expo con mi marido. Qué bonito el pabellón de Polonia, ¿verdad? Sí, queda así. Ay, las ganas que tenía yo de conocer aquí a alguien que no fuera a dargoitear. ¿Por qué no te vienes un día a casa y te preparo unas migas? Me salen de campeonato. No, 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 no. Me salen de campeón. No, 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 en el barrio, por favorito, que yo me salen de He lets hele pasa con mi marido de jugador. En plan, cuando me salen más, me salen master más a sus 5,5. Aquí en down se mató la base en el Rodríguez, en la base en 90 horas, pero al fin, Pero al fútbol juegas, ¿Vasco eres? Ese Jepz, arcebiz, záhiel zámbul benda, merez ez zártaz. Ez az espanúrsi, árabbúne brevía. Espanel hito da, juegas al fútbol, eres Vasco. Bara, básquet bea mojén pedigit, ¿Vasco eres? Jógez, mira, ah, ege ti stíl diagutás. Rúgurtzás, ezez dedón debo ya, zér agardá amata. Rúgurtzás, ezez zagartza Básco úrrizare. Ema, darz mune múli harabot, vintz, básquet, chitz, hor, optimatúrko getzodik. Pues, Vasco, deakí, básqui barakidan. No deakí konkretamente, pero, pero, paisano, Vasco. Konkretu, atakidan, ara, omarau. Jeni, tanamun, beban múli básqui baro. Agúpa ahí, agúr, ez básquori situámbia. Tu anzutebi, agúpa gamarjo bada, agúrna, juanbiz. Ja, ez káli hoge. Eta, ja, távistávat nisna zúque. Magrám, am kontek, si, ya, ris, rogurtzók asa kebía, mesmis. Oh, agáza, ez, ti, situári, ja. ¿Qué eres? ¿Andalus? Viene a ver Andalusia. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y me parece que no me gustan los ojos. ¿Qué eres? ¿Andalus? Cuidado que yo a usted no le he faltado el respeto. Eso es lo que yo he visto en el medio de Andalusia. ¿Faltar al respeto? No se nos va a dar el respeto. No es un .. No se nos va a dar el respeto. No se nos va a dar el respeto. No se nos va a dar el respeto. Si nos va a dar el respeto. ¿Qué eres? Cuidado que yo a usted no le he faltado el respeto. Tranquilo que yo soy de Cáceres. También se nos va a dar el respeto. Cáceres es el control de la calle extremadura. De hecho, no se nos va a dar el respeto a Sevilla. De hecho, el centro de la tierra. De hecho, no se nos va a dar el respeto. no lo sentía. No lo sentía. De cordoba, no se puede ser cordobas. Pero como voy a hacer de cordobas por favor por favor no se lo hagan por favor, es otro de todas las partes. Es otro de las cosas, por favor, porque no se puede ser cordobas pero no lo está. Esto dijo, por favor, se ven a la ciudad de Sevilla y se ven a la ciudad de Córdova. Entonces, se ven a la ciudad de Córdova. Se ven a la ciudad de Córdova. Se ven a la ciudad de Córdova. Esto es un mes. Pero ¿cómo voy a hacer de Córdoba? Por favor. Que soy Vasco. Vasco. Es que empático se viera a la ciudad. Vasco. Que soy Vasco. Aparte, de ser Andalúz sería Sevillano, no de Córdoba. Oye, esa es la ciudad de Córdova. Pero, de ser Sevilla. Si ven a la ciudad de Córdova, laló a la ciudad de Córdova, y la ciudad de Córdova, se ven a la ciudad de Córdova. Entonces, esa es la ciudad de Córdova. Que soy Sevilla. Aquí, del barrio de la Cruz. Cruz es... Santa Cruz es... El barrio de Santa Cruz, y el barrio de la Cruz. Uy, yo estuve en la expo con mi marido, me he expuesto en mi casa, y me dijimos en la tarde, se veía así, te lo soplió de los pavillones, me he expuesto en mi casa, me he expuesto en mi casa, que bonito el pavillón de Polonia, ¿verdad? Hay las ganas que tenía yo de conocer aquí a alguien que no fuera de Argoitia, las ganas que tenía yo, tener las ganas que tenía yo, y me dijo en mi casa, me voy a ponerlo en mi casa, me he preparado en mi casa, me sale del campeonato. En mi casa es muy bien, mi casa es muy bien, mi casa es muy bien, mi casa es la tradición de los españoles, los chipses están en la ciudad, y eso es todo, y todos los recosados, nos quedaron en mi casa. Nosotros somos campeonatos, el campeonato, el campeonato, es el campeonato. Nosotros somos campeonatos, el campeonato, es el campeonato. Este es el diálogo. El campeonato, el campeonato, es el campeonato. ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿De dónde eres? Pues vasco, de aquí. No de aquí concretamente, pero paisano vasco. A un país, ¿eh? Cuidado. ¿Qué eres, andaluz? Eh, cuidado que ya a usted no le falta el respeto, ¿eh? Tranquilo, que yo soy de Cáceres. ¿Y tú qué? De Córdoba. ¿Pero cómo voy a ser de Córdoba, por favor? Que soy vasco. Aparte, de ser andaluz, sería sevillano. No de Córdoba. Soy sevillano. Ay. Del barrio de la Cruz. Ay. Yo estuve en la expo con mi marido. Qué bonito el pabellón de Polonia, ¿verdad? Sí, que era así. Ay, las ganas que tenía yo de conocer aquí a alguien, que no fuera de Argoitea. ¿Por qué no te vienes un día a casa y te preparo unas migas? Me salen de campeonato.